Unos presupuestos sociales y a la vez de transición. Así será el año 2020 en materia económica para la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba y en consecuencia para el Instituto Municipal de Deportes de la Capital, el INDECO. La cuantía total asciende a 10,6 millones de euros, donde destaca la esperada remesa de subvenciones que tanto tiempo llevan esperando los clubes de la capital y que crece en un 30%. Y pasaremos de los 939.000 euros al 1.291.246 euros. Era prioritario que en este presupuesto se pudiesen reparar en todo lo posible la situación de los clubes y poder solucionar los problemas que teníamos heredados. El capítulo de personal también experimenta una subida en el anteproyecto de presupuestos del Ayuntamiento, habilitándose siete plazas para favorecer la agilidad de la tramitación de procesos del INDECO. Asimismo, se reservan más de 3.500.000 euros para inversiones, que en parte irán a parar al Complejo Deportivo de la Juventud. La apuesta por eventos deportivos de calidad como el Rally Sierra Morena, la Media Maratón de la Capital, los internacionales de pádel o el Abierto de Golf o el mantenimiento de programas de deporte base como las escuelas deportivas municipales o los Juegos Deportivos Municipales.